Esta historia empieza en una pequeña heladería artesana de un pueblo de la costa valenciana, la heladería de Gonzalo y María Jesús. Recién recuperada de un cáncer de mama, María Jesús comparte entre amigos el principio de una idea genial. Convencida de que solo gracias a la investigación pudo superar la enfermedad, decide crear un helado solidario con el que recaudar fondos a favor de la investigación contra el cáncer de mama. Inspirados por su valentía, conformamos un equipo para intentar darle a la idea la mejor forma posible. Tenía que ser un helado especial. Uno que fuera capaz no solo de recaudar, sino de lanzar un mensaje de superación y optimismo. Y ese mensaje terminaría siendo el helado mismo. Con forma de Venus de Milo, símbolo de belleza clásica y la mutilada más icónica de la historia del arte, a la cual añadiríamos una nueva amputación, una mastectomía que luciría con todo su orgullo. Después le quitaríamos su aura fría y marmorea para hacerla más cercana y divertida, dándole un sabor local con productos 100% naturales y de proximidad y bautizándola con el cariñoso divinutivo de esta tierra. Así nació la Venuseta. Solo faltaba vestirla y para ello no se nos ocurría nadie mejor que el artista Sergio Mora, cuyo estilo pop con tintes de realismo mágico encajaba a la perfección con el storytelling de nuestra mini diosa. Y así la hizo, tan maja y natural como ella misma. Un día de junio, después de muchos intentos, llegaría al mundo la primera Venuseta, con 60 gramos de gracia y sabor. Ya solo faltaba anunciar su llegada. Y así, sin más inversión que el cariño que se había puesto en crearla y una única nota de prensa, salimos al aire y a vender Venusetas. Tantas como daba abasto fabricar el pequeño obrador de Gonzalo. Unas 50 al día, una a una, en su molde. Y la gente empezó a disfrutarla, a enamorarse y a compartirla. María Jesús a encargar más moldes. Y la Venuseta a aparecer en los medios. En los generalistas, en los de arte y cultura, de gastronomía y hasta en los de viajes. De aquí, de allá y de más allá. Hasta dar la vuelta al mundo. Un logro gigante para un pueblo tan pequeño. Más allá de la recordación económica de este proyecto. Pero la mejor noticia de todas es que la Venuseta se prepara para seguir creciendo en un formato exportable y sin fronteras. Para que siga obrando más milagros, ayudando a la investigación contra el cáncer de mama en cualquier parte del mundo. Con esto vamos a poder contribuir a la biopsia líquida, a demostrar diagnósticos precoces y tratamientos cada vez más eficaces. La Venuseta. Diosa menuda, pero menuda diosa.